La formalización de la exalcaldesa Cati Barriga está pidiendo prisión preventiva ¿Qué nos puede comentar? Yo la verdad que con respecto al juicio de la exalcaldesa estoy bastante tranquilo hoy día mi foco, mi energía y mi tiempo están abocados a trabajar por resolver los problemas de nuestra comuna en eso me encuentro en estos momentos en la moneda a eso me voy ahora al municipio yo entiendo evidentemente el interés mediático que genera la situación de la exalcaldesa pero lo primero que me gustaría a mí transmitirle a los vecinos y vecinas de Maipú es que su alcalde no está preocupado de estar haciendo seguimiento a juicio su alcalde está 100% preocupado de trabajar por su comuna ahora bien, evidentemente esta es una querella donde nosotros somos quienes levantamos la información a mi parecer, tanto yo como alcalde como cualquier autoridad del país tiene el deber de la medida que percibe que en la institución que la administra se cometieron delitos, irregularidades y casos de corrupción poder poner esa información a disposición de la justicia presentar una querella que fue lo que nosotros hicimos y de ahora en más ya depende de las fiscalías y los tribunales la sanción que puedan darle yo lo único que digo es que aquí no estamos buscando ni revanchas políticas ni venganza yo lo único que espero, como cualquier ciudadano de este país me imagino, es que ante delitos tan graves de corrupción puedan haber sanciones ejemplificadoras para dar una señal clara de que la corrupción no puede tener espacio en las instituciones públicas menos en los municipios que administramos muy pocos recursos para hacernos cargo de enormes cantidades de problemas que enfrenta la ciudadanía y así como cuando los casos de corrupción ocurren en nuestra vereda o en la vereda del frente tenemos que tener siempre el mismo estándar y es decir, que ese tipo de actos tienen que tener consecuencias severas para evitar que sigan repitiéndose en nuestro país pero alcalde, esta querella que hay en cuanto a la ex alcaldesa tiene un trasfondo relacionado directamente de la comuna que usted es alcalde que le afecta un gran déficit ¿cómo usted no se va a referir a este tema? me estoy refiriendo pero al minuto de nosotros asumir el municipio detectamos irregularidades y delitos que se habrían cometido en la municipalidad de Maipú donde se ideó un sistema para defraudar a un municipio con 31 mil millones de pesos que a un municipio le saquen 31 mil millones de pesos de su presupuesto evidentemente afecta no solo el funcionamiento de la institución sino que la calidad de vida de vecinos y vecinas de esa comuna que requieren de esos recursos públicos nosotros a Elvenas identificamos aquello sistematizamos la información contratamos un equipo de abogados y presentamos una querella criminal porque era nuestro deber como autoridad de ahí en más nuestro rol en el proceso se cumple en el mío como autoridad de poder cumplir lo que a mí me cumpliría hoy día lo que esperan los vecinos y vecinas de Maipú de su alcalde es que administre su municipio de forma transparente de forma eficiente y que se aboque a destinar su tiempo y su trabajo en resolver los problemas de la comuna y será deber de los tribunales sancionar adecuadamente a una ex autoridad comunal que cometió delitos o falta de la prioridad en la comuna yo entiendo el interés mediático que a ustedes le genera por cierto que a mí como ciudadano también me preocupa que este tipo de casos no queden impunes y se han sancionado debidamente como también lo fue cuando este tipo de casos ocurrieron por ejemplo en mi partido político que fuimos muy claros en levantar la boya y en decir que ese tipo de práctica no podía tener espacio en las instituciones de gobierno y tenía que ser duramente sancionada el discurso ahora es exactamente el mismo pero así como yo tampoco destiné ni de mi tiempo ni de mi energía para ver sobre el caso de democracia tampoco lo puedo hacer ahora hay equipos de abogados que están trabajando en ello hay una fiscal que presentó la querella hay tribunales que tienen que proceder yo creo que nosotros tenemos que ser pacientes y confiar en que las instituciones operen, funcionen y den sanciones ejemplificadoras pero lo que yo espero que los vecinos de Maipú vean de su alcalde es un alcalde que está viniendo a reunirse con autoridades de gobierno para resolver temas de seguridad es un alcalde que está ejecutando más de 200 obras en su comuna para que los vecinos vean que hoy día los recursos públicos sí se utilizan en lo que tienen que utilizarse y no un alcalde que esté permanentemente comentando contingencia preocupado de los problemas del pasado yo no quiero como alcalde intrometerme en decisiones que son de los tribunales creo que hay que respetar la autonomía de las distintas instituciones pero evidentemente nosotros hemos visto las sanciones que han recibido otros personajes políticos en casos bastante similares y yo creo que lo que esperamos todos los chilenos es que acá haya una igualdad de trato ante la ley y que evidentemente más allá del sector político de la figura que cometen los delitos de fraude al fisco o casos de corrupción cualquiera sea este reciban evidentemente el mismo trato y las mismas sanciones y yo espero evidentemente que puedan darse sanciones que sean ejemplificadoras que den una señal clara y que entendamos que independiente el partido político al cual se pertenece independiente la institución que se administre cualquier caso de corrupción tiene que obtener las penas más altas porque el daño que genera la corrupción en la vida de las personas en la confianza de las personas en el estado y en las instituciones es bastante grave y a mi juicio tiene que ser sancionado debidamente porque el problema tiene que ser sancionado que soit grande como el equipo y apple y rede comenta la tristeza